Hello, hello, hello. Hello, God. A ver, pues seguimos con la de notas. Así es, platícanos. Fíjate que Alexis Ayala, nuestro querido Alexis, y Cintia Aparicio, que la queremos mucho, que son protagonistas de las mujeres, son de Venus y los hombres ni madres, están compartiendo la feliz noticia de su boda del 3 de noviembre. Que ya fue, que ya fue. Como ya fue el archivo de esa anterior. Ay, no, no. No, pero lo acaban de decir ahorita que fue su estreno de la hora de las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, que por cierto va a venir la semana que entra Cintia Aparicio. Así. Que yo la quiero muchísimo. Pero vamos a ver lo que hablaron de su boda. A ver, la iglesia es la importante para mí, la bendición, y sí, lo hemos platicado, sí se siente como esta magia, como si algo te, una, un poder más allá nos unió, nos sentimos más fuertes, más contentos, más emocionados. Más paciencia, más tolerancia. Y ahí vamos, muy bien. Yo quiero seguir creciendo en mi carrera, seguir, no sé, logrando, logrando mis metas y mis sueños. Y ya en unos años veremos si sí, si no, pero por el momento no es algo, no es algo que vaya a pasar. Al menos, si no se nos chispotea, no. ¿No? Pero nos estamos cuidando para eso. Sí, mejor que no tengan hijos. ¿Qué le da? Mira, te voy a decir, les voy a decir una cosa. Por favor, dejen de estar molestando a Alexis y a Cintia, que se acaban de castar el 3 de noviembre, de que, y casi, casi diciendo, bueno, pero ¿qué tal si se cansan mucho tus espermas a futuro? Ajá, sí, 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 como de, ya de una vez, mientras te ve balas. Ajá, pero no, aparte, uno, no toda la gente nace para ser padres. Ajá, dos, ella tiene muchos sueños, ella es muy jovencita, déjenla que realice sus sueños, y luego si se da, y ella quiere, se da, pero ¿a poco ustedes van a mantener a su hijo? ¿O por qué la presionan tanto? ¿Y para cuándo el hijo? Pues mira, para cuando tú me hagas un depósito, y me abras una cuenta, entonces ahí tú me dices que ya quieres que me embaracen. ¿No? Sí, la gente como que siempre está presionando socialmente a los demás, y en el caso de los artistas, pues es como todavía más agresivo. Bueno, pero si no quieres tú abrirme la cuenta y no te quieres venir a cuidar al niño mientras yo trabajo, entonces tampoco me andes fregando. Digo yo, digo yo.